Ha pasado casi un siglo de la erupción más violenta en Chile. Se trata del volcán Chaitén, que hace 15 años produjo una gran erupción. Todo comenzó la noche del 30 de abril en Chaitén, una comuna de Chile, la cual presenció los primeros sismos alrededor de las 9 de la noche. Pero fue hasta la noche del 1 de mayo, un día después, cuando el volcán Chaitén desató su furia con una gran erupción. La erupción alcanzó una altura de 20 kilómetros, dejando gigantescas nubes de humo con color blanco y gris claro. Esta catástrofe obligó la evacuación de miles de familias y desafortunadamente cobró la vida de una persona. Después de la erupción, se comenzó el proceso de reconstrucción de la ciudad. Hoy en día, el volcán se encuentra actualmente vigilado. Pero señalan que no hay ningún indicio que indique la reactivación volcánica, en corto y mediano plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!